María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, Secretaria Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, informó que a Michoacán le fueron aprobados 14 proyectos para la implementación del nuevo sistema de justicia. Nos aprobaron todos los proyectos, salvo el caso de la reforma al Código de Procedimientos Penales, porque como sabemos, yo entiendo que en razón a que va a haber un código ya general de procedimientos penales a nivel nacional, es el único proyecto que no nos aceptaron, pero todos los demás fueron aceptados, incluso nos asignaron un recurso adicional dentro de ese 10% que estaba concursable para un proyecto también adicional para el Poder Judicial del Estado, entonces tuvimos la calificación positiva ya de parte de la CETEC. Los proyectos contarán con 14 millones de pesos destinados a los temas de equipamiento y nuevas tecnologías. Son cerca de 14 millones de pesos, 13 millones 990 y tantos mil, y en este caso son varios proyectos de todos los ejes. Si no mal recuerdo, son algunos 16 proyectos los que concursamos y para los que se nos asignó recurso. En el eje de capacitación, una gran bolsa que tuvimos para varios cursos, en un total vamos a sumar 26 cursos en este tiempo para todas las instituciones en este último semestre del año, y tenemos para difusión, también obtuvimos recursos importantes para todos los programas y proyectos que se presentaron, para infraestructura, algunos proyectos para la construcción de las oficinas o de las instalaciones de la Procuraduría y de Defensoría Pública en Pátzcuaro. Expuso que si bien no se obtuvieron los recursos requeridos, ya iniciaron con los trabajos para acelerar el proceso de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Para esta primera etapa, como sabemos, son dos regiones, y en este caso concreto estamos ya avanzados. El costo total, a lo mejor no lo tengo en este momento, pero estamos avanzados, algunas cosas estarán faltando, pero estaremos también tratando de obtener recursos de otros fondos. El recurso adicional con el que no nos aprobaron, que es el Código de Procedimientos Penales, que se asignó para este proyecto que habíamos presentado como en ese parte, son 720 y tantos mil pesos, que es para la compra de un servidor de almacenamiento masivo de informaciones para los juicios orales. Fueron aprobados a Michoacán cerca de 16 proyectos, con ello contará con recursos para llevar a cabo la implementación del nuevo sistema de justicia oral. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.